Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas tardes a toda la comunidad televidente, de nuevo un saludo muy cordial que les llevamos desde este programa Perlas Saludables, programa que se desarrolla en convenio entre el Hospital San Antonio de Betania y Aupave Televisión. Recuerden que todos los viernes les traemos este programa en las tardes y en otros horarios diferentes para la comunidad del suroeste antioqueño y tratamos de llevarles sistemas en salud de gran utilidad para la comunidad en general y ahorita que estamos en la contingencia de otros temitas que ayudan precisamente a esa dificultad o ese impase que tenemos gracias al COVID-19. Hoy tenemos un invitado nuevo, pues él nos acompaña, es la primera vez que está con nosotros en el programa, él es Wilma Andrés, profesional en salud deportiva, en ejercicio y en terapia física, que nos va a traer hoy un tema muy interesante, vamos a hablar un poquitico hoy de lo que es la higiene postural, muy importante para todas las personas que están trabajando sobre todo en sus hogares ya que a muchos nos tocó traernos las oficinas y el trabajo para las casas, como ven hoy estamos grabando de nuevo en mi casa, entonces es algo importante a tener en cuenta para todos en la comunidad. Wilma, un saludo. Julián, muchísimas gracias por la invitación a Opado y Televisión, a las personas que nos ven en este programa, como le decía Julián, mi nombre es Wilma Andrés Díaz Villada, ya llevo 10 años en todo lo que es la parte de la hidroterapia y en este momento soy estudiante terapeuta físico deportivo, entonces muchísimas gracias por la invitación Julián y venimos a hablar sobre la higiene postural. Listo, bueno Wilma, entonces para entrar de lleno en el tema, pues todos están muy pendientes en realidad de qué es lo que de pronto muchos han escuchado, higiene postural y de eso hablan en todas partes, pero a la hora de usted definirlo como tal, la gente tal vez no va a saber qué decir, yo le puedo preguntar a cualquiera de la calle, usted sabe qué es higiene postural y tal vez me va a decir que no tiene ni la menor idea, no pues es sentarme bien, es pararme bien, es cierto, es caminar bien, pero entonces Wilma, si usted quisiera explicarle a la gente del común, qué es higiene postural, en unos términos muy claros, usted cómo definiría la higiene postural. Sí, Julián, la higiene postural, pues vamos a hablarlo así como con las palabras coloquiales para que la gente, toda la gente lo pueda interpretar bien, como le decía usted, una de ellas es uno, la higiene postural es sentarse bien, pararse bien, acostarse bien, más que eso es saberlo hacer, cierto, desde la parte del cerebro, qué me gano yo con sentarme bien Julián, cierto, en este momento sentarme bien y con la cabeza para un lado, con la inclinación de la columna y qué me gano yo con acostarme bien y levantarme mal, entonces de eso es lo que vamos a tratar como de hablar el día de hoy y para qué sirve y cuáles son sus beneficios y cuáles son sus contras también que tiene una mala postura. Bueno, Wilmar, entonces, me surgen pues varias preguntas alrededor de esto y pues a partir de lo que tú me estás señalando, digamos, entonces, ¿qué perjuicios puede tener para uno no llevar una buena higiene postural o cuándo nosotros tenemos una buena higiene postural? Julián, una mala, hablemos primero de una mala higiene postural. Una mala, una mala, perdón, una mala higiene postural puede traer incluso problemas del cerebro, cierto, en cuál, en la parte cognitiva, vamos, digamos, lo estamos con una mala postura en la cara. No funcionó uno bien. No funcionó uno bien. Téngalo por seguro que vamos al trabajo, a la hora de laburar, venimos con una mala postura, una mala higiene de la cara postural y no vamos a rendir. No nos vamos a concentrar, nos vamos a sentir incómodos, cansados todo el tiempo. Una de ellas, Julián, es el sueño. Usted sabe que el sueño es muy importante para cualquier persona, uno de dormir bien. Entonces, la mayoría de personas le dicen, pero yo porque estoy cansado, porque me duele la espalda. Si dormí toda la noche. Si dormí toda la noche. Me ha pasado, sí. ¿Qué pasa? O descansé toda la noche, me dieron el día de descanso. Entonces, yo toda la tarde, toda la noche, hasta las 10 o 11. No hice nada. No hice nada. Y sigo cansado. Estuve sentado, estuve acostado con el celular, relajado. Pero una de ellas es que no durmió las horas que debemos de dormir, ¿cierto? Que son entre 6 a 8 horas que debemos de dormir. Bien. ¿Qué me gano yo que toda la noche, viendo televisión, hasta las 1, 2 de la mañana, me acuesto y me levanto a las 6, 5? No descansó nada. El cerebro está cansado, Julián. Y lo malo es que también hizo una mala postura en su cama. Entonces, una de ellas es eso, que es el sueño. Ahora vamos a la parte laboral, ¿cierto? Ya me siento en el computador, desde la casa, me siento. Y la mayoría de personas, cuando se sientan y llevan media hora, 45 minutos, van haciendo eso. Y van... Sí, uno se va encorbando y se va chorreando. Eso, chorreando y quedan así. Cuando menos pensaban llevar una hora o dos horas, van a hacer esto y ya no es capaz. ¿Para dónde? ¿Por qué? Por una mala postura. Cervical y lumbar de la columna. Para eso, es muy importante también, Julián, en la casa y en el trabajo, hacer las pausas activas. Ustedes han escuchado muchas veces en... Yo creo que eso lo hablan en muchos medios de comunicación y también, de pronto, en algunos medios escritos. Hablan sobre las pausas activas y a veces también han pasado los encargados de deportes en las diferentes alcaldías, invitando a las comunidades a hacer estas pausas activas. ¿Esas pausas activas son pensadas para qué, Wilmer? Esas pausas activas son pensadas para toda la población, sea en casa, sea en el trabajo. ¿Son pensadas para qué? Para mejorar, primero que todo, su estado emocional. Mira, hay gente que trabaja 8, 10 horas pegadas al computador y hay veces que no lo aguantan todo. ¿Qué? Saque 5, 10 minuticos, cada 2 horas, cada 3 horas. Me paro, estiro los brazos, estiro los pies. Hay también pausas activas, cognitivas o sensoriales, ¿cierto? Me puedo concentrar, puedo cerrar los ojos, escuchar música de fondo. ¿Para qué? Cuando vuelva a reactivar, va a ser mucho mejor. ¿Va a rendir a uno más? Vamos a cargar energías, vamos a cargar las energías para volver de otra vez. Entonces, por ejemplo, para las personas y para cualquier trabajo. Sí, Julián, cualquier trabajo. Bueno, tú sabes que nosotros estamos en una región de Antioquia que es mayoritariamente cafetera. Entonces, aquí estamos hablando de trabajadores del campo, de recolectores de café. Muchas de las personas que nos están viendo son precisamente agricultores. Tienen un trabajo muy duro. Ellos tienen un trabajo muy pesado, que es un trabajo a partir de la fuerza, de las manos. Muchas veces tienen que trabajar agachados, arrodillados en el suelo. Ellos, digamos, si tú quisieras recomendarles higiene postural, ¿a ellos cómo se les recomendarías? Julián, sí. Incluso con ellos podemos decir, hablemoslo de esta manera, ellos incluso en el trabajo pueden tener como una comunicación más social entre ellos mismos, porque ellos son, digamos, los que están comiendo café y son hablando, charlando, diciendo una cosa, al otro, lo que de pronto no tenemos en la oficina, ¿cierto? Porque, pero a ellos la recomendación es, cuando a la hora del desayuno, la hora del almuerzo, hacer unos pequeños estiramientos, ¿cierto? ¿Cómo son? De subir los brazos al frente. Hacerlos en grupo para que se sientan bien. Pero recuerden, Julián, que en este tiempo ya no nos podemos hacer ningún ejercicio en grupo, por lo que estamos viviendo. O de pronto lo que llaman ellos el corte, estando allá en el corte, parar cinco minuticos. Eso sí, hacer esos ejercicios de estiramiento, hacer esos ejercicios, pues, de todo esto que tiene que ver, ¿para qué? Para el descanso, porque, como le dice usted, todo el día, lo seco en café, todo el día tienen un coco en la cintura. De hecho, uno de los motivos de consulta médica más común de la comunidad cafetera y recolectora es el dolor de espalda, el dolor de cintura, y ellos lo asocian al dichoso coco ese que se echan acá, que se ponen acá con 20, 30, 40 kilos de café. Julián, sí, ese es un problema de las personas que cogen café demasiado. Lo otro, cuando ellos van a coger ya lo que son sus granos, sea dos o tres horas de haber ya hecho su recolección, tienen que agacharse, la mayoría de ellos no saben hacer esa postura para agacharse. ¿Se agachan, se doblan desde la cintura? Y no doblan la semiflexión de la rodilla. Entonces, es muy importante que hagan una semiflexión de rodillas para lanzarse. Y la columna... Como una cunclilla. Como una cunclilla y que la espalda esté totalmente, no totalmente. Lo más derecha que se pueda. Lo más derecha, 80, 85% derechita para poder... Y con eso prevenimos el dolor lumbar. Ya hablamos una vez en el programa del dolor lumbar y esa fue una recomendación. Es el cómo se debe uno agachar. Los invito a que vean el programa. El programa está grabado. Lo encuentran en YouTube, en las redes sociales, para que de pronto lo asocien con este tema tan importante que estamos hablando hoy, que es la higiene postural. Wilmar, entonces... Es muy importante que toquemos el tema con los cafeteros porque, como te digo, es la comunidad que más nos ve. Entonces, y en mi opinión, son unos de los que más se afectan de todas estas dificultades de la higiene postural. Tienen cortos periodos de sueños, ellos duermen mal, se levantan temprano, se acuestan tarde. Además de los múltiplos hábitos que tienen, consumo de cigarrillo, alcohol y todo esto, que afectan todavía más el asunto. Entonces, en esa misma línea, darles las recomendaciones de cómo se tienen que cuidar. Bueno, ya les dijimos cómo se deben agachar. Después de terminar la jornada laboral, ¿ellos qué deberían hacer? Julián, es muy importante cuando terminan todo ese día de trabajo, el cansancio, la fatiga muscular, ¿cierto? Recuerden que la fatiga muscular es uno de los síntomas de las personas que trabajan en el campo, son los que asocian más eso. Estoy muy cansado, ¿cierto? ¿Qué hacen? Recuerden, es muy importante que cuando lleguen a la casa, hacer primero, como dicen ellos, refrescar. ¿No sé qué? Me quito las botas, me quito la camisa, porque todo el día han estado haciendo una labor, más que todo en los brazos. Julián, no sé si a pronto ustedes, la parte ellos del campo, te han llegado con muchos problemas en las manos, dolor. Dolor en las manos y en los hombros. Y en los hombros. Entonces, ¿por qué, Julián, es importante llegar y hacer ese, como ese, esa pausa activa de refrescarse primero? También es muy importante, Julián, que muchos de ellos se quitan las botas, se quitan las medias y de una, pisan el frío. Hay que esperar, siquiera entre 5 a 10 minuticos, para entrar ya lo que es al baño. Muchas veces, Julián, y también lo puedo hablar por experiencia, que me pasó algo así similar, que entran, abren el chorro. Se sabe que la mayoría de las fincas... Agua fría. Agua fría y el chorro directo, ¿cierto? ¿Qué hacen la mayoría? Entran y lo primero que hacen es muy importante es meter la cabeza. ¿Qué hace la cabeza, Julián? Como cuando usted coge una olla de presión caliente y la mete en agua fría, hace esto, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué es importante? Meter primero un pie, luego meter el otro. Ir enfriando. Eso. Luego, ir metiendo los cuadros, o ir a parte del... Y lo último, la cabeza. Lo último, la cabeza. ¿Qué se puede hacer? Meten un brazo, meten el otro. Con un bracito, ¿qué hacen? Mojan la carne. Mojan el pecho, mojan la carne, y listo, se puede meter. Es primero como hacer esa aclimatización que para dónde va el cuerpo, a la agua fría. Recuerden que nosotros, por naturaleza, por la sangre, es caliente. Bueno, entonces, ya vieron pues estas recomendaciones, simplificámoslas. Entonces, tres recomendaciones muy importantes. Hacer pausas activas durante el trabajo, cada dos, cada tres horas. Sobre todo la gente que trabaja en las fincas, y en estas lomas tan grandes, tan altas, tan pesadas, ese trabajo tan duro. Hacer como eso, parar un momentico. Es que no es interrumpir todo el trabajo, es parar cinco, diez minuticos. Quitarse el coco de la cintura, ponerlo en el suelo un momentico, estirar la espalda, estirar los brazos, cambiar de posición, y seguir con el trabajo. Eso les va a ayudar a rendir más, inclusive puede que sean capaces de coger más café. Entonces, eso va para beneficios, incluso para estar el bolsillo. Y cuando lleguen a la casa, entonces la aclimatación al hogar, o sea, es como aclimatarse de pasar del trabajo a la casa. Entonces, quitarse la ropa de trabajo, esperar un momentico, y ahí sí darse el baño, el baño por segmentos, y lo último, la cabeza, para evitar dolores de cabeza, en las manos, los hombros y todo eso. Bueno, ahí tocaste un tema muy importante, y es lo del dolor. ¿Cierto? Los pacientes se quejan mucho de dolor, relacionado con el trabajo, y sobre todo cuando se habla del trabajo pesado. Y ahorita que estamos hablando de esta higiene postural, esa mala higiene postural puede terminar en dolor, ¿cierto? Sí, claro que sí, Julián. Entonces, por ejemplo, para los que trabajamos sentados, ¿qué haríamos nosotros para evitar ese dolor por estar sentados todo el día? Recuerden que hay veces que uno está sentado, te duele la cabeza, ¿cierto? Dice, pero ¿por qué me está doliendo la cabeza? Está sentado todo el día. ¿Qué hace uno para evitar esos dolores de cabeza, o de pronto la zona de la espalda, Julián, que es la que más afectamos? Y más que todo en la espalda alta, ¿cierto? Los hombros, se quejan mucho de dolor en los hombros, acá es lo que llama la gente comúnmente el cerebro. El cerebro. La gente dice dolor de cerebros, y es la parte de atrás de la cabeza. Julián, eso está, como digamos, es un estrés laboral, ¿cierto? Entonces, usted sabe que el estrés laboral, él se va convirtiendo en unos segmentos en la espalda, y en el dolor. Y muchas veces ya no vamos a rendir. ¿Qué es hacer lo mismo, Julián? Me paro el computador, o el mismo sentadito, para la espalda, o para la que es la parte, todo el cuello, puedo hacer unos estiramientos a un lado, cada uno para ir de 10 segunditos, al otro lado, puedo hacer esto, puedo incluso cerrar las rodillas, cerrar las rodillas, inclinarme hacia abajo, la zona o parte lumbar y cervical, que es muy importante de estirarlos. Listo, Julián, pues vea, esos son consejos muy buenos. Vamos a irnos a un corte de comerciales, para seguir hablando ya en la segunda parte del programa, de entonces, del dolor como tal. Entonces ya vamos a dedicarles la segunda parte del programa, a lo que es el dolor muscular, el dolor físico, y que pueda inclusive evolucionar ya un dolor psicológico, y ya, entonces ya vamos muy en materia de lo que tú estudias, qué puede hacer un terapeuta para manejar eso. Listo. Entonces bueno, queridos televidentes, nos vemos en un ratico, después de este corte de comerciales, y seguimos con este tema tan interesante. Soy comunitaria, cuando me solidarizo con el crecimiento cultural de mi municipio. Los niños y jóvenes ayudamos con el desarrollo de nuestra comunidad. Aupa de Televisión, construyendo historia comunitaria. Bueno, televidentes, continuamos con el programa acá en Perlas Saludables, el programa de Aupa de Televisión en convenio con el Hospital San Antonio de Betania, y que ahora ya le estamos llevando a todo el suroeste. Estamos con Wilmar, él es un profesional del área deportiva, hoy estamos hablando de terapia física, estamos hablando de higiene postural, del dolor, y quedamos de, en la primera parte del programa, hablamos un poquitico de la higiene postural, de lo importante que es hacer pausas activas durante el trabajo, sobre todo en estos trabajos tan pesados de que llevamos acá en la parte cafetera. Y vamos a hablar entonces en esta segunda parte del programa del dolor, ¿cierto? El dolor crónico, del dolor social, y de pronto de cómo desde la parte de la terapia física eso se puede ir manejando, y cómo nosotros nos podemos ir ayudando en el hogar. Entonces Wilmar, cuéntame, cuando hablamos de este dolor físico, dolor mecánico, dolor social, ¿a qué nos estamos refiriendo? Doctor, cuando hablamos de este dolor físico, o el dolor mecánico, como le dice usted, eso es cuando ya tenemos un dolor físico, como le dice usted la palabra, un dolor ya en los músculos, óseo, y también en la parte del cerebro. ¿Qué debemos de hacer ahí? Ya cuando nosotros como terapeuta decimos, no podemos llevar el dolor tan allá, y tampoco es que sentimos un dolor poquito, y ya vamos a hacer una cosa grande, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos fatiga muscular. Doctor, la fatiga muscular es un cansancio, es un desaliento. Y eso duele normalmente. Y eso duele normal, pero ya cuando es muy asociado, y ya es más crónico, y es más elevado, si es recomendable, primero, ir al médico, una de las recomendaciones, no es automedicación, ¿cierto? Sí, tenemos pacientes que, de hecho, por cualquier dolor, ya se quieren poner medicamentos demasiado fuertes para el dolor, y recuerden que hay un primer escalón, el dolor nosotros desde la parte médica lo manejamos por escalones de analgesia, en el primer escalón, en lo más sencillito, están los analgésicos suaves, que venden en las farmacias de venta libre, que cualquier persona los puede conseguir, no quiere decir esto que no tengan sus riesgos, el acetaminofén, por ejemplo, es un muy buen analgésico, y muy bien tolerado, de hecho, no es tan fácil intoxicarse con él, pero se puede uno intoxicar con el acetaminofén, y la intoxicación es grave, entonces, una primer medida, si usted desea empezar a manejarse el dolor, intente con el acetaminofén, a las dosis recomendadas, no se sobrepase de ahí, y si esto no funciona, pues entonces ya de pronto acudir con el médico, ya el médico va a determinar si la causa de su dolor, si ese dolor es asociado a esa parte física, mecánica, muscular, o sea, puede necesitar manejo por un terapeuta, para ayudarlo a cambiar la higiene postural, a hacer ejercicios de estiramiento, y muchas cosas, pues que ya Wilma nos va a explicar. Julián, otra de esas cosas, es el cansancio laboral, ¿cierto? O recuerden que en este momento, estamos haciendo esa actividad física en la casa, y hay gente dándole duro a eso, salen, se sientan a descansar, y comienzan con un dolor, porque hay gente que no está acostumbrada, a la preparación física en la casa, se sientan, entonces tengo mucho dolor en los músculos, Julián, es recomendable que... Molido, la gente le dice estoy molido. ¿Qué hace? Hace una rehabilitación pequeña, se echa un poquito de compresa de hielo, ¿cierto? Es muy importante, porque el hielo lo que hace es regenerar de nuevo, todas esas partículas, todos los músculos, que hubieron un rompimiento, pues por todo lo que se hizo. Sí, ayudan a desinflamar lo que se rompió. Eso sí. Recuerde, Julián, que las fibras, las fibras del cuerpo, se rompen, desde el primer minuto que usted se baja de la cama, ¿cierto? Se en la noche rehabilita, pero en la mañana, cuando usted se comienza a caminar, comenzamos a... Empieza a dañar músculos, a romperlos. Claro, comenzamos a romperlos ya. Entonces, una de ellas es colocarse con prensa fría, ¿cierto? Si es en la articulación, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la articulación y muchos de ellos... Las coyunturas, ¿qué dice la gente? Como dice las coyunturas, el agua calientica es muy importante, Julián, porque no podemos saber que tenemos una inflamación, podemos tener un derrame en las rodillas y todas las personas en este momento, muchas han consultado por dolor de articulación y más que todo en las rodillas. Y estas personas que trabajan en el campo, sí que deben de consultar por dolor en las rodillas, ¿por qué, Julián? Por el peso que deben de trabajar y que deben de hacer en esta parte. Entonces, muy importante es el trabajo... Esto del dolor es primero, si el dolor dos o tres horas, una noche entera no lo soporta, sí es mejor que no se automedique y vayan al hospital y consulten. Pero yo que me duele un poquito, que me duele esto, me duele lo otro, y que un poquitico, y que no, que me tomo yo las mismas pastillas. Lo que sé usted, Julián, ahorita con la parte del acetaminofén, el acetaminofén, es un medicamento excelente, ¿cierto? Pero si yo no lo soy de controlar, hay personas que toman dos pastecitas de acetamin, cada una de 500, ¿cierto? Julián, la toman y a las dos horas tiene el dolor. Y vuelven y se lo toman. Y les cuento una cosa, si usted se toma más de ocho tabletas de acetaminofén al día, o sea, cuatro gramos de acetaminofén, ya corre el riesgo, dependiendo de la persona, de empezar a intoxicarse. El acetaminofén puede dar dos tipos de intoxicación, una intoxicación aguda, y una intoxicación crónica. Estas personas que toman el acetaminofén todos los días, sin descanso, sin parar, hay gente que lo toma simplemente, se levantan por la mano, y me lo voy a tomar como para estar bien todo el día. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque el acetaminofén tomado de esa manera, es el equivalente... ¿No es una dependencia o qué? No, no es una dependencia, pero es el equivalente a usted estar consumiendo licor todos los días. Puede terminar en una cirrosis hepática a causa de una intoxicación crónica. Por eso el acetaminofén solo, cuando tenemos dolor, no por tomarlo. Hay gente que lo toma que porque así se sienten con energía, que si no se toman el acetaminofén no funcionan. No van a hacer nada. No van a hacer nada, y eso está mal. El dolor es solo para el dolor. Y en este tema, ahora que estamos hablando del dolor, muy pertinente hacer ese recorderiz del uso adecuado de los medicamentos para el dolor. Idealmente formulados por un médico. Hay algunos que son de venta libre, pero entonces hay que usarlos con moderación, con prudencia. Wilmar, entonces hablábamos también, por ahí tocamos el tema un poquitico al principio, de ese dolor social, de ese dolor psicológico. ¿Cuándo pasamos del dolor físico al psicológico? Doctor, recuerde pues que el doctor el perdón, el dolor psicológico. Lo asociamos muchos por lo que estamos, muchos están pasando en este momento. ahorita es muy importante, el encierro. El encierro, entonces más que todo es psicológico. ¿Qué pasa? No tengo trabajo, ¿cierto? Tengo deudas. Tengo deudas. No tengo, no puedo salir, que los niños están pidiendo una cosa, que la señora del arriendo. No estaba acostumbrado a vivir con la esposa todo el día, ahora está viviendo con la esposa todo el día. Y viéndola todos los días, entonces es otro dolor psicológico. Entonces, ¿qué hacen ahí? Ese dolor, no, me duele esto. A la esposa también le duele estar todo el día con el esposo. Yo creo que sí, Julián, más bien, eso como que es entre ambos. Julián, entonces ahí se dice esto que decimos y hablamos del dolor social. Entonces, ¿cuál es el dolor social? Es todo eso y eso ya lo llevamos a la parte del cerebro. ¿Sí o qué? Entonces una de ellas, Julián, también el dolor físico se puede transmitir por este dolor. O sea, ellos empiezan a manifestar dolor físico por causa de esas preocupaciones, de ese estrés, de todo eso. Esa es la persona que de pronto va al consultorio médico y me duele aquí, me duele acá, me duele por todas partes. El dolor me anda desde el pelo hasta las uñas. Así dicen, que le duele hasta el pelo. ¿Cierto, Julián? Lo otro, Julián, es esto, saliéndole un poquito del tema, pero es que me olvido ahorita. Si nosotros tenemos diario el dolor en el cerebro, que me duele esta rodilla, me duele, que me duele este pie. O sea, que estoy pensando todo el tiempo con el dolor. Le hacen un diagnóstico, ¿cierto? No, no tiene nada y él ya sigue con el dolor. Si no lo sacamos de aquí, nunca se le va a quitar de la parte del cuerpo físico. La mente es muy importante. Uno, aparte de tratar el dolor físico con medicamentos, hay que también tratar esa preocupación o esa idea de dolor. Entonces, nos estamos aproximando ya al final del programa, Wilma, entonces yo quisiera que puntualizáramos algunas cositas para que siempre al final del programa yo trato de hacer eso y es puntualizarle a la gente como recomendaciones o de lo que hablamos en el programa. Entonces yo quisiera que de pronto en tres, cuatro, cinco frasecitas corticas me resuman las recomendaciones para la comunidad. Listo, Julio, antes la primera recomendación, una de ellas es hacer una buena postura, ¿cierto? Recuerden también lo cognitivo, ¿cierto? Si yo no tengo dolor, no lo lleve a la mente que lo va a llevar a la parte del cuerpo. Si no tiene dolor no se lo imagine. No se lo imagine porque se lo va a imaginar y ya lo va a llevar. Usted sabe que la mente o las palabras tienen poder. Listo, lo otro, muy importante, las recomendaciones que le hizo el doctor Julián con el acetaminofén y con todo esto, no se automediquen, esperemos, el dolor yo lo puedo soportar un poquito, ¿cierto? Pero tampoco lo puedo llevar hasta diante. Entonces una de las recomendaciones es esa, hacer sus pausas activas, las personas que están en el computador, que están en su en su trabajo, hacer sus pausas activas. Tico el celular agachados, cogiéndolo a toda hora. Lian, recuerden también que tenemos un problema del túnel, este del túnel. Del túnel del carbo. Del túnel del carbo. Muchas personas sufren de eso ya y sabemos por qué, porque estamos en la cante. Las recomendaciones que les hacemos es eso, hacer las pausas activas, pero si no las podemos hacer en grupo, las podemos hacer en individual. No espere que su compañero del trabajo o el otro, vamos a hacer la pausa activa, hágalo usted mismo. Muchísimas gracias. La idea de pronto más adelante es precisamente mostrarles cómo se hacen esas pausas activas, cómo hacer algunos ejercicios en el hogar para que las personas estiren, hagan sus calentamientos y enfriamientos, porque hay calentamiento y enfriamiento y lo podemos programar de pronto para un próximo programa, para que usted nos enseñe todo eso en un espacio adecuado para eso. Acá de pronto nos da muy duro, tal vez nos invitas tú a donde tú trabajas para ir a hacer eso. Y bueno, a todos los televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, a Wilmar, por el programa tan entretenido. Les recuerdo que el programa en Betania se emite todos los viernes en la tarde y en el resto del suroeste de acuerdo a la programación del canal local. También nos encuentran en las redes sociales, en YouTube, en las redes del Hospital San Antonio de Betania, en la página del Hospital San Antonio de Betania, en la página del canal local Aupave Televisión y en las redes del canal Aupave Televisión en YouTube y en Facebook. Nos pueden encontrar también, ojalá, pues ya estoy esperando que me empiecen a hacer preguntitas acerca de los temas para tratar de resolverlas acá en el programa. Dependiendo de eso, tal vez pasemos a un programa más largo porque abriríamos el espacio para resolverle dudas a la comunidad. Entonces, bueno, quedan cordialmente invitados a seguirnos viendo, a que nos veamos en un próximo programa con Wilmar para hacer todos estos ejercicios físicos y que ustedes los aprendan en sus hogares. Wilmar, muchas gracias a toda la comunidad, muchas gracias. Muchísimas gracias, Julián, por la invitación al canal y nos veremos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!